Mis otras dos hijas Y pues, el festejo lógicamente es para ellas Pero yo quiero compartirles algo Así un momentito Al cabo tengo mucha gente que me va a defender el día de hoy Así que si después me reclama mi esposa Que por qué es por esto que voy a decir ahorita Hace unos meses Yo le dije a mi esposa Que si nos festejábamos los 20 años que casamos Me dijo que no ¿Por qué sus razones debe tener? Le pido que no me lo vaya a reclamar después Te lo estoy diciendo delante de ustedes Si no he hecho algo importante para merecérnoslo ¿Qué tiene? Pero yo siento que sí es importante Hemos cometido errores Pero miren, aquí estamos Entonces, pues yo he preparado para ellas Como los amantes a la antigua Yo no le voy a mandar un mail Yo nomás quiero Decirle Algo En un pensamiento Aquí lo hice en forma de tarjetita Espero que le guste a mi esposa Y que lo conserve Por 20 veces 20 años más Sí Y eso que es sin viricha Bueno Si me atoré un poquito es por el tipo de De Tarpetita Pero Chula, te lo digo de pronto De todo lo que pasa en el mundo Solo me importa Lo que te pasa a ti Tú eres para mí Más importante Que el destino Que la tierra Perdón Perdón Es que sí está un poquito A ver, ¿sabes? ¿Me ayudas, mija? Perdón No, es que tiene brillante Bueno Dice Que el destino de la tierra Más importante Que el porvenir del hombre Alguna causa Ninguna idea Ninguna utopía Me hará renunciar a ti En el fondo Poco me importa Si el agujero de ozono Se agranda O si la humanidad Desaparece Dentro de 100 años De nada se dieron Las palabras de los sabios Ni los milagros de los santos No se pudo evitar Una sola guerra Un solo sufrimiento Una sola injusticia En este mundo Desde que el mundo es muro Y yo que apenas Soy un hombre que te ama ¿Qué puedo hacer? Me dirás que soy Un egoísta Tal vez Que me preocupa Solo mi dicho Es cierto Pero mi dicho Lo sabes Eres tú Y todo lo que te pasa Me preocupa Todo el resto No cuenta No sirve No vale una sonrisa tuya Si no tengo Si no te tengo Si algo llegara A sucederte Si por algún motivo Dejaras de amarme Para mi sería El fin del mundo Que solo tú Lo justificas Que solo tú Le das sentido Ningún esfuerzo Valdría la pena Ningún Dios Me devolvería Tu alma Ninguna mujer Me daría tu amor El mismo amor Ninguna razón Sería suficiente Para seguir vivo Si de pronto Si por algún motivo Me faltara tú Amor mío En ocasión De nuestro 20 Aniversario de boda Y ahora Le voy a pedir Al grupo He escogido Una canción Para bailarla Con mi esposa Se la dedico Hay tres canciones Ya no quiero hablar mucho Ojalá Que las tres canciones Le pongan mucha atención La verdad Ni todas las canciones Escritas Ni por escribir Le dicen a mi esposa Lo que yo siento por ella Te quiero mucho Si quieren pasar a bailar Los que estén enamorados Están invitados Después de tantos años Después de tantas noches Compartidas Después de tantos sueños Ya no me acaba de mirar Me sigo amando Tanto Amado a mi Y ya no me hagan Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama Que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Me sigo amando tanto Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigo siendo Tú sigo siendo Sigo siendo río Como siempre Sigo aspirando El aire Me respira Me sigo enamorando Cada amanecer Amada mía Tardina de llanto Tardina de llanto Compañera de Me sigo Amada mía Em Collada